Música Los queremos invitar desde la Secretaría de Cultura en este tiempo especial que estamos viviendo como cristianos que es la Semana Santa a lo que es la organización y la realización del Viacrucis Viviente que está en el marco de toda la programación de la Semana Santa de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario este Viacrucis Viviente que es realizado conjuntamente con la parroquia Nuestra Señora del Rosario y el Instituto Prevítero Mauro Golé hace ya muchos años que viene caracterizado por jóvenes de nuestra comunidad son alumnos del colegio y exalumnos del colegio como exdocentes también del colegio que quedaron en la escena atrapados por lo que es la realización de este momento de oración y de recogimiento que tiene la Pasión de Cristo esta puesta en escena que se va a realizar el 30 de marzo es decir, el Viernes Santo en plena Semana Santa también como una motivación para invitar a que venga a presenciarlo a participar de él a todo aquel que visite Maipú durante este fin de semana así que será este encuentro al cual los invitamos es el viernes 30, Viernes Santo a las 21 horas luego de la celebración de la Pasión de la Palabra en el Templo pasaremos al escenario de la Plaza empezando este año desde lo que es la entrada de Jesús en Jerusalén desde la intersección de Alcina y Madero para ir avanzando hasta la intersección de Alcina y Belgrano en ese sector frente a la Plaza se desarrollarán las diferentes escenas de este Viacrucis, de esta Pasión de Cristo para así de esta manera celebrar y reflexionar en este tiempo pascual y deseándole a todos un paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida con esperanza, con fe porque siempre hay algo mejor que está por venir y esto es la luz que nos enciende esa luz que no tiene fin que nos enciende Cristo con la Pascua y bueno, invitarlos a todos a juntos celebrar esta semana